Seguidores, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Bendícelos, Señor. Bendícelos a todos. Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Híbrido, gracias por seguirme, gracias por ayudarme, gracias por estar conmigo. Cuídense del COVID, lo seguiré diciendo. Han repuntado nuevos casos, 45 muertos ayer. Tengan mucho cuidado. Estoy surtiendo mi canal con las personas me hacen preguntas, es muy agradable. Estoy muy contento porque ha fluido. Es decir, ya la gente me pregunta y les puedo colaborar de X o Y manera. Me acaba de llamar a una persona que en dónde podía comprar una pintura, de tal forma, qué tipo de pintura. Me preguntó alguien, una dama de casa me preguntaba que en la casa de ella, aquí en Cali, le salen unas humedades frecuentemente en toda la parte inferior, que es muy difícil, que ellos no tienen, digamos, nadie en la parte de atrás que les esté dañando, ni a un baño, ni de pronto un lavadero, ni de pronto aguas. Pero yo les explicaba que en estas ciudades donde hubo muchas lagunas hace muchos años, especialmente en barrios como Floralia, La Ribera, existe lo que llamamos en pintura, o en ingeniería, el nivel freático. El nivel freático quiere decir que donde hicieron tu casa, pasan aguas fácilmente o anteriormente habían lagunas y esa agua sube por los capilares y brota en la parte inferior de las viviendas. Eso lo llamamos nivel freático, difícil de corregir, bastante difícil de corregir. En muchas ocasiones, digamos que el nivel freático, la capa freática es un exceso de agua en el terreno. Les sobren mucho los ingenieros, los ingenieros de no horas grandes, tienen que tener mucho cuidado porque esto les puede deteriorar una hora y tienen que saber, usan bombas generando un vacío, de otras cosas muy tecnológicas, pero vamos a algo muy simple en la casa. Entonces, lo llaman un flujo hidrostático, es decir, que el agua empuja y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y tú lo empiezas a ver. Entonces, eso se da mucho en los muros, en los sótonos o en las partes bajas de las viviendas. Entonces, el nivel freático quiere decir que en tu casa, normalmente, aquí tenemos una pared, vamos a una pared en la sala, aquí está, digamos, la ventana, aquí está la puerta, ¿cierto? Y normalmente te sale una mancha húmeda, te sale otra mancha y te desprende la pintura y te empiezan a salir unas manchas. Esas manchas o esa humedad que levanta la pintura, lo llamamos nivel freático. Es agua que está en posada, digamos, en las partes inferiores y empieza a subir, empieza a subir y sale por los capilares del ladrillo, del adobe, la pintura. En algunas ocasiones, para poder corregir esto es muy difícil. Yo les doy una recomendación. Yo lo acabo de vivir aquí en mi apartamento. Si utiliza una resina, no puedo dar, digamos, el, digamos, el, esto es un acoronal al 50, es una resina, se llama resina, o usted lo puede encontrar como acoronal al 50% de sólidos. Y usted lo aplica como una pintura, le da dos manitos, se diluye 4-1 en agua, esto es como un pegante, como un colmón, que usted lo que hace es diluirlo y aplicarle, tumbar muy bien todo y darle una manito hasta la parte más alta que puedas de este producto y más o menos entre unos 6, 8 o 10 meses, te puede, o un año, te puede durar de nuevo, pero empieza de nuevo a reventar porque la verdad estos acoronales te ayudan como impermeabilizante. Zika, les doy un consejo, Zika tiene uno muy parecido, es, digamos, la misma, lo mismo químico que está allí. Entonces Zika lo vende también, que se llama un impermeabilizante, pero eso se llama a nivel freático. No es que el vecino esté dañandole a usted su casa, sino que desafortunadamente su casa está cerca a un río, cerca a un lago o donde ustedes hicieron la casa, digamos, ahí anteriormente eran aguas, eran aguas lluvias. Por ejemplo, les cuento una anécdota, mi tío vivía en Medellín, en un apartamento, vivía en un primer piso, digamos, eran de cinco pisos, pero digamos que el apartamento, su entrada era por acá, la entrada de todos los apartamentos era de este costado y aquí era una montaña. Digamos que aquí era un parque, pero él sobre su apartamento, sobre todo su apartamento, colindaba las aguas lluvias. Llegaban las aguas, las aguas se emposaban, se emposaban y él constantemente todas estas paredes las tenía reventadas, dañadas. De la única manera que él pudo corregir, porque tendría que mover una montaña muy grande, fue que embaldozó, se le colocó cerámica. Desafortunadamente es de la única manera que tú puedes corregir eso, es aplicándole productos cerámicos para que no penetre el agua. Pero es muy difícil, si usted puede hacerlo en su parte inferior, donde usted siempre tiene el daño, puede colocarle bantosa o una cerámica, es de la única manera que usted corrige fácilmente esa situación. Entonces lo llamamos, esto contestándole a mi seguidor, se llama nivel freático, cuando quieran le dije a esa persona que podía ir a mirarla, a ver que le podíamos solucionar o ayudar en ese momento. Pero si eso se representa en toda la casa, es que la casa fue hecha donde había aguas, una laguna o fue un relleno o pase cerca, aguas que le suben por el capilar y le dañan las paredes desafortunadamente, pero se corrige con cerámica. Yo creo que de ahí, de esa manera, eso es lo que llamamos nivel freático o el daño que le está haciendo en su casa. Y se corrige con resina o con un impermeabilizante y luego le da dos capas de pintura y de ahí lo podríamos corregir de alguna manera por un tiempo. Pero no, la corrección total, ya la última, digamos ya al final, es hacer una obra en cerámica, pero desafortunadamente son paliativos, digamos, la podemos impermeabilizar, pero vuelve y te salen unos 6, 8 o 10 meses. Un gusto saludarlos. Yo Mario López, Pintura de Mucho Más. Gracias, he hecho videos sobre extintores, he hecho sobre tíneres, sobre brochas, sobre anti-graffiti, sobre pintura, lo que me están pidiendo. Igual estoy ayudando a las personas personalmente, haciendo los informes o visitándolos. Un abrazo para todos. Feliz tarde.